hola hola chicos cómo están justo entré a este server estaba jugando por jugar no iba a grabar ni nada y cruzó la isla del laboratorio y veo que hay una granja estoy acá y dice tinnish farm que antes ahí había un laboratorio no sé si ustedes sabían de esto me pareció raro y por eso me puse a grabarlo acá hay un cartel escorpión escorpión 7 debe ser como la como el laboratorio que está en Washington en el mapa nuevo es raro yo por lo menos no sabía que habían sacado el laboratorio de pey y habíamos puesto esta granja acá a ver qué tiene voy a entrar hay una mochila acá una travel me la voy a poner porque tengo una day pack voy a comer esto a ver qué más hay voy a aprovechar y voy a hacer tela con esto unas vendas la voy a apagar con el número 4 como me enseñó un suscriptor a ver acá hay una flecha, acá hay una flecha necesitaba que no tengo, encontré esta crossbow en la en la, en la, en la granja de enfrente y justo cuando vengo para acá pensando que hay un laboratorio y hay una granja no entendí nada no sé si sabían ustedes esto a ver ropa voy a hacer más tela ya que estoy si ustedes sabían comentenme o si no sabían por qué es que cambiaron eso o si será solo en este server, no sé, es raro de que no esté más el laboratorio y esté la granja esta a ver si ustedes sabían o algo y si saben por qué, por qué se cambió diganme a ver si cuál es la razón hay disparos hay disparos, hay disparos de Colt no sé de dónde a ver, ya que estoy si puedo matar a alguien yo quería mostrarles esto pero bueno, si hay alguien para matar mejor así se lo pongo el video a ver, me voy a acercar capaz que los disparos fueron más allá cerca del campamento a ver no puedo ni correr no tengo ni skills ni nada justo entré de casualidad a este server a ver ahí hay uno, ahí hay uno o era fuego ah no, sí, ahí hay uno, ahí hay uno se metió a la casa se metió a esa casa a ver tengo equipadas las dos armas a ver si logro verlo está ahí arriba, en el piso de arriba no le pegué no, le arreé dos veces me quedé sin flechas colt contra colt no muerto en la cabeza no sé ni lo que me decía creo que me estaba hablando en portugués a ver, dame tus cosas un poco de salsedito en un video que no tiene nada que ver ay, volvió, volvió volvió no, me pegó muerto de vuelta pobre tipo, no tenía nada que ver eeeh nada, yo quería mostrarles eso y bueno se me cruzó en el camino y tal, lo maté por diversión nada más a ver que hay en esta casa o sea, hay una cama o algo porque apareció enseguida que lo maté no tiene ningún respawn ni nada que raro tuvo suerte capaz de justo nacer acá cerca no hay nada, no hay nada no, no hay nada ahí hay más cosas bueno, voy a aprovechar y ta, cierro a eso este video si saben algo de por qué se cambió el laboratorio comentenme y bueno nos vemos en próximos videos suscribanse si no están suscritos chau chau